Yo la grabé en Daikiri Blues porque me enamoré de la canción perdidamente, entonces, pues, súper bonito. Ya no toca en directo, ¿no?, ensayarla. El amor es lo que viene. Ensayarla nos ha dado momentos muy intensos y muy emocionantes incluso en el local del ensayo. Esto es algo me merece a ti. Gracias por su placer a ti. ¿Me veo el cartón? ¡Gracias! Salir cuando yo entraba o al jardín de los imposibles. Estabas allí pero tu mente volaba a miles de kilómetros de mí.